It's your boy Romeo, doble un conyondel, so nasty, oye bebe, pa'l mundo Hola que tal, soy el chico de las poesías, tu fiel admirador y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica, please, tengo un kiss, no comete un desliz Ella combina en la calle con la moda de París, la miss, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía Doble U al sobreviviente con Jambel Romeo, mami, Nelly, yo Johnny, they calling me the hit maker right now Nelly, Foo-Foo-Stro, Foo-Foo-Stro Ray Badania llegó al drink thing, bananas, al drink thing Jambel, salte de la oía que por ahí viene el tren Oye, Romeo, el dúo de la historia Suba, Romeo, suba No hay pa' nadie, está bien ya No llores, el dúo de la historia Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección, hermano Bú 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 Bú